¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hugo, escuchame, sin tener, sin adelantar nada, pero como hiciste en todas las elecciones, me imagino que antes lo habrás analizado los días previos, cómo hacer todo y a quién votar, porque vos sos una persona que tiene una visión muy particular. Hasta lo digo, yo no tengo ningún problema. Claro. No, no, yo sí. Yo no, no es que sea de tantos años, yo imagino que es de 63 que estoy votando. Claro. ¿Y no faltaste nunca? No, no. Siempre fui presidente, fuimos con María Lleguía, con un montón de gente, ¿no? Claro. Así que, mira, tantos años estar en esto que me da pena no venir. Claro, claro. Claro, porque tranquilamente te podías quedar en tu casa. Sí, está pasando en los 70, pero bastante bien. Claro. Pero bueno, ahí firme Hugo Aguado, uno de los primeros. ¿Fuiste el primero de la mesa? Fui en la mesa, Roti. Están los fiscales, el primero que votan ellos, ¿no? Sí, sí, pero digamos, ¿el ciudadano que fue? El primero de los comunes, fui el primero de todos. El primero de la mesa dos. Mirá vos. Bueno. Y la primera mesa que votó acá fue la uno. Claro. La cinco, Lippo. La cinco. La cinco. Bueno, este... Y después de eso, estaba diciendo, me están haciendo esperar mucho. Bueno, ¿extrañas el Consejo Deliberante? Sí, sí, realmente lo extraño. Y no se te da en algún momento por volver, sentarte ahí en tu lugar, porque esa silla quedó emblemática, nadie la ocupa, ¿viste? Sí, realmente tengo ganas de ir, siempre tengo ganas de ir, porque me siento demasiado bien, qué sé yo, por ahí tengo la suerte de sentirme bien. Claro. Y bueno, andá cada tanto, sentate ahí, este... No sé si para bien o para mal, te vas a hacer mala sangre, a lo mejor. Vamos a esperar que él gana, primero. Claro. Porque tengo una amiga que va de candidato, así que si gana y es presidente, voy. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, Martín, ¿eh? Bueno, Hugo, un saludo grande, un saludo a la familia.